Tuvieron mala suerte de que colapsara en el momento justo que iban pasando pero asombrosamente solo sufrieron golpes leves Jamie Wocky, una conductora aparte de borracha, resultó ser una asquerosa atacó y escupió a dos oficiales en un hospital a donde había sido llevada para unas pruebas de alcohol en la sangre ahora la chica sí que está en serios problemas pues es acusada de delitos graves Bueno y debido a un número considerable de multas una familia decidió quemar su vehículo cuando policía les marcaron el alto les dijeron que debían 3.200 dólares según ellos sin razón aparente ya que lo estaban remolcando y decidieron mejor incendiarlo de puritito coraje Un hombre sin hogar sacó su lado perverso golpeó a una mujer cuando estaba en una cafetería le habían pedido de comer y como ella se negó actuó como un animal al menos lo pudieron sacar de local antes de que causara más daño aunque este fue suficiente